Una vez más, traemos una nueva historia a esta sección que llamamos historias oficiales no canónicas en Dragon Ball. Como siempre aclaramos, estas no son canónicas porque Toriyaman y Toyotaro las incluyen en cualquier arco de la historia del manga principal. Sin embargo, sí que son oficiales, ya que son creadas por dueños de la franquicia como Toei, Sueisha y Bandai. Y así como los fans publican todo el tiempo historias alternativas, los dueños de Dragon Ball hacen lo propio. En mangas oficiales como si hubiera reencarnado como Yamcha, Dragon Ball héroes o algunos otros videojuegos, la historia que te traemos hoy es bastante apasionante. Y la podemos encontrar en el videojuego de Dragon Ball Super Sonic Warrior 2 en el modo historia de Cell. Con algunas partes representadas con los gráficos de Xenoverse 2. Como siempre, nosotros mismos expandiremos un poco la narrativa y añadiremos detalles que no se ven en el gameplay. Pues esto con la finalidad de darle sentido a la narración y los sucesos que acontecen. Los videojuegos tienen ideas interesantes, pero al final todo depende de la habilidad del jugador. Es por esto que a nosotros nos gusta rellenar algunos huecos argumentales y darles coherencia. Y así no se pierde la esencia de Dragon Ball. Así que bueno, comencemos con esta historia. La misma tiene lugar luego de la batalla de Cell semi-perfecto y Super Vegeta. El Saiyajin acababa de humillar y darle una terrible paliza al bio-androide. En aquel momento, Krillin había decidido frenar a 18 con el control remoto para detener a los androides. A último momento, dudó como en el universo canónico, pero por fin decidió enterrar sus propios sentimientos. Y utilizar el control para destruir al androide 18. Cerrando los ojos y con un nudo en el pecho, el humano había apretado el botón acabando así con la vida del androide. El mismo Cell alcanzó a ver los últimos segundos mientras el humano eliminaba al androide frente a sus propios ojos. Al presenciar esto, la criatura semi-perfecta gritó horrorizada. Pues aquello significaba que ya nunca más podría alcanzar su cuerpo perfecto. ¡Maldición! Número 18 había sido aniquilada y este mismo ahora estaba condenado a la imperfección para siempre. El propio Vegeta se enfureció con Krillin por quitarle su futura diversión. Evitando que Cell aumentara más sus poderes. Mientras que Trunks del futuro respiraba aliviado aprovechando el momento de pausa para eliminar de una vez por todas al herido número 16. Esto debido a su aversión por aquellas máquinas. Sabiendo que pronto sería su turno y que Trunks o el propio Vegeta lo eliminarían en cualquier momento, el bio-androide comenzó a tramar su escape. Efectivamente, la atención de los Saiyajin se volvió nuevamente sobre él. Pero entonces, él ya se encontraba preparado. En un segundo el bio-androide cargó el tallo Ken. Refugiendo con mucha más intensidad que la propia luz del sol por unos breves segundos. Lo suficientes para cegar a Krillin, Trunks y Vegeta. Quienes tuvieron que cubrirse los ojos para evitar ese poder. Para cuando volvieron a abrir los ojos, el monstruo ya había desaparecido. Minimizando su ki, y ninguno podría seguirle a donde este se encontraba. Cell había huido sumergiéndose en el agua y nadando energéticamente, ocultando su energía al mínimo. Mientras que se alejaba lentamente del grupo, escondiéndose entre las rocas y grietas submarinas para evitar ser visto. Trunks maldijo furioso por haberse dejado escapar a dicha amenaza. Mientras que Vegeta simplemente sonrió debido a que consideraba que aquel sujeto ya no representaba ningún peligro para ellos. Todos buscaron en vano a la criatura. Al tiempo que Krillin tenía una roca en su pecho, por haber perdido a número 18. Por debajo del agua, el terrible Cell pensaba en qué hacer en una situación como esta. Sentía una enorme impotencia, había estado tan cerca de ser perfecto. Pero al final no había conseguido nada, no podía permitir que el mayor objetivo de su vida se acabara así. Tras permanecer un tiempo oculto en el planeta, el monstruo pensó en cómo cumplir su objetivo. Finalmente utilizó sus conocimientos que tenía sobre los guerreros Z, y decidió que buscaría las esferas del dragón para revivir a número 18, y así poder absorberla. Pero no las esferas de la tierra, pues en ese mundo él ya corría un gran peligro tras haber sido superado por Vegeta y su hijo. Sino las esferas del planeta donde había ido Goku y sus amigos luego de la batalla contra los Saiyajins. Él sabía todo esto porque tenía los mismos datos de la computadora de Hero. Sin embargo, sería difícil encontrarlos en el cosmos. Aunque él podía viajar libremente por él mismo, con esto en mente el bioandroide dejó la tierra. Y comenzó su travesía galáctica jurando vengarse de los Saiyajins algún día. Tras meses de recorrer el cosmos y sentir los ki de planetas y habitantes y preguntar en distintos mundos alienígenas, la terrible creación consiguió dar con el planeta nuevo Namek. Y aquí el giro interesante de la historia. Al hacerlo descubrió que dicho planeta había sido invadido recientemente por Metal Cooler y sus androides, con la estrella Gaida adherida a la superficie de ese mundo. Nada más de agar su energía entusiasmó y llenó de esperanza a los Namekianos, y esto porque podían sentir en él las energías de sus amigos de la tierra. Las de Son Goku y los demás. Sin embargo, rápidamente se desencantaron al observar aquel monstruo que no era quienes ellos creían. Y que además parecía tener el ki de Freezer también. Cell procesó muy rápidamente toda la situación, deshaciéndose de los robots menores de Cooler. E incluso peleando contra el propio Metal Cooler. Para su fortuna, los Namekianos habían escondido algunas de las esferas. Y acabó haciendo un pacto con ellos para liberarlo de sus invasores. Esto porque podía hablar perfectamente el idioma Namekiano. Todo gracias a las células de Pícoro dentro de él. Los Namekianos querían saber las intenciones de Cell, para qué diablos quería las esferas del dragón. Sin embargo, dado que este les habló con la verdad y ellos estuvieron intentando leer la mente, a ver si ocultaba algún tipo de información sobre el uso del deseo. Este simplemente quería revivir a esa tal número 18, eso era verdad. Pero había algo que seguramente les estaba ocultando. Es así como llegaron al acuerdo de que Cell se encargaría de los Metal Cooler mientras los Namekianos reunían las esferas del dragón. Ya que luego de que Cell destruyera el primer Metal Cooler con muy poco esfuerzo, comenzaron a aparecer cientos y cientos de más Coolers. Por lo cual los Namekianos no tenían ninguna otra opción. Prácticamente pasaron días mientras Cell se enfrentaba a cada uno de los Cooler. Al principio no era tan difícil, puesto que él era mucho más poderoso que ellos individualmente. Sin embargo, el que fueran tantos y tantos fue desgastando mucho a Cell. El cual recibió bastantes daños. Y cuando estaba al límite de sus poderes, este vio que las esferas ya estaban reunidas y por un Gabi ha sido invocado. Con lo cual haciendo sus últimos esfuerzos, consiguió eliminar a los últimos Coolers que aparecían por ahí. Sin embargo, estos estaban reconstruyendo. Él ya no tenía los poderes necesarios para liquidarlos completamente y que no se regeneraran. Por lo cual voló a su máxima velocidad hasta el punto donde estaba Porunga. Y directamente en el idioma Namekiano, pidió que 18 fuera revivida en ese mismo planeta. Asimismo, ser recuperado de todas sus energías que perdió durante el combate. En ese momento, una confundida 18 apareció en el lugar. Y un segundo después fue absorbida por el propio Cell. El cual rebosaba de felicidad, pues por fin, todo el plan había funcionado. Luego de aquello, su metamorfosis tuvo lugar y consiguió la perfección absoluta. En aquellos momentos fue confrontando nuevamente a los Metal Coolers. Los cuales eran prácticamente moscas para él en este punto. Así que aburrido, decidió utilizar el tercer deseo para regresar a la Tierra. Abandonando a los Namekianos a su suerte. Listo para vengarse de los Saiyajins que tanto lo habían humillado. Pero claro, Cooler todavía tenía una sorpresa para darle. Gracias a la estrella Gate, los clones metálicos del Demonio del Frío podían continuar construyéndose. Y estos conocían la teletransportación y tenían el ki de Cell fijado. Por lo mismo, a los pocos minutos de que Cell Perfecto apareciera en la Tierra, los androides se teletransportaron para darle caza y eliminarlo. Dando así un inicio al terrible combate entre Cell Perfecto y los clones de Cooler. Si bien cada clon era más fuerte que el Cooler original, y como dijimos, más fuertes que un Saiyajin base de la saga de Namek, Cell estaba completamente a otro nivel ahora. La creación de Hero era perfecta, y su poder era increíblemente alto. Por lo cual, aunque sea un gran grupo de estos, no lograba darle la misma batalla que Namek. Por supuesto que el terrible ki de Cell se hizo sentir por los guerreros Z, los cuales se acudieron en masa para defender el planeta, todos menos Trunks del futuro, quien había regresado a su línea de tiempo. Tanto Goku como Gohan, Picoro, Vegeta, etc. se unieron a la batalla. Sin embargo, no sabían contra quién pelear. Cell había regresado, pero había cientos y cientos de Metal Coolers, los cuales al percatarse de la presencia de Goku y compañía, decidieron dividir su ataque. Muchos seguían yendo contra Cell, sin embargo, varios se lanzaron en contra de Goku y los demás. Por lo cual, al final y en un cambio de los acontecimientos, los guerreros Z comenzaron a pelear junto con Cell, para destruir así a cada uno de los Metal Coolers. Sin embargo, cada uno de estos continuaba apareciendo sin parar. Esto porque la estrella Gate continuaba construyendo más y más modelos. Sin embargo, Cell, tras haber presenciado tantas veces la teletransportación, consiguió dominarla. Y decidió que se iría momentáneamente, pues todavía tenía fijado el ki de los demás Namekianos. Por lo cual, dio aviso a Goku y los demás que regresaría en un momento, pues destruiría la raíz de su problema para que ellos pudieran tener su anhelado combate. Cell se teletransportó de vuelta al nuevo Namek, y una vez allí, se teletransportó a donde sintió un ki parecido al de Freezer, apareciendo frente a frente con el cooler de la estrella Gate, y del cooler original, del cual solamente quedaba un ojo y muchos cables. Cell se burló por el estado de este cooler, a lo cual Cooler Furioso intentó atacar de la misma manera que lo hizo contra Goku y Vegeta en la película. Sin embargo, fue pulverizado sin prácticamente nada de esfuerzo por Cell. Y es así como Cell prácticamente salvó al nuevo planeta Namek, ya que inmediatamente regresó a la Tierra, donde los Metal Cooler habían sido destruidos al haber destruido al cooler original. Una vez regresando a la Tierra, este se dispuso a enfrentar a los Guerreros Z, pues en esta misma los Metal Cooler habían sido destruidos, al mismo tiempo que el cooler original, asimismo la estrella Big 8. Aún así, este Cell era más poderoso que el original, puesto que estuvo días y días peleando contra los Metal Cooler. Recibió un Senkai cuando fue curado por Porunga, y desde entonces tenía días que no paraba de pelear, por lo cual también tenía más experiencia en batalla. Todo esto había divertido de sobremanera a Cell, y estaba ansioso por seguir probando los límites de su cuerpo perfecto, además de que también había adquirido la propia teletransportación, tras haberla vista de Metal Cooler. Ni siquiera necesitaba poner los dedos en la frente, puesto que él aprendió de él y no de Goku. Como en este universo no existió un torneo de artes marciales, ni los 10 días de espera que dio Cell para que estos se prepararan, sin haber destruido ningún lugar o personas, Goku no tuvo esa certeza acerca de que Cell simplemente quería probar su propia fuerza. Y no era una amenaza tan grande, pues en la historia original simplemente fue paciente esperar a los Guerreros, dándoles una oportunidad de hacerse más fuertes. Aquí Goku y los demás intentaron atacar todos juntos, para poder derrotar al mío androide. Y aunque sí que pudieron desintegrarlo en un punto, todos atacando en equipo, esto no fue tan poderoso como para que no regresara con un Senkai más. Y con este Senkai, Cell por fin acabó con todos, coronándose así como el indiscutido amo de la Tierra, y el ser más poderoso del universo conocido. Sin embargo, como se encontraba bastante extasiado y de buen humor por los últimos días en los cuales no había parado de pelear, y divertido tanto decidió no destruir el planeta, sin embargo sí que se encargaría de esas otras pequeñas presencias que probablemente serían lo que él creía. Así que utilizando la teletransportación, terminó apareciendo junto con Dendée. Con lo cual lo que él imaginaba, nuevas esferas del dragón habían sido creadas, pero las cuales no podrían ser usadas, si es que este pequeño Namekia no era eliminado, así que simplemente también lo liquidó a él. Habiendo acabado con prácticamente todo lo que podría ser una amenaza, este decidió viajar por el universo, en búsqueda de nuevos desafíos. Luego de que algunos años pasaron, este regresó al planeta Tierra, pues había sentido una gran presencia por allí. Y es cuando Cell se encontró con Babidi, el cual había ido a buscar el huevecillo de Boo. El Biondruide regresó feliz por por fin tener un nuevo reto. El pequeño brujo notó enseguida la inmensa fuerza de este, por lo cual podría obtener bastante ki de la criatura. Así que envió a cada uno de sus esbirros para que intentara robar la energía y el poder para dárselo a Majinbu. Cell derrotó fácilmente a los subordinados, incluyendo a Pui Pui y Jacob, pero tuvo una pelea bastante interesante con Dabura. Sin embargo, ni el propio rey demoníaco acabó siendo un gran desafío para el Biondruide, el cual había superado por mucho los poderes que tenía cuando liquidó a los guerreros Z, luego de eliminar al monarca del reino demoníaco. Este se teletransportó frente a Babidi en la cámara principal. Al final, el propio monstruo acabó darle voluntariamente la energía que precisaba para Majinbu, para que este pudiera despertarlo y así se pudiera convertir en un desafío más. Al despertar Majinbu, el pequeño brujo arrugado intentó controlar al Biondruide, sabiendo que no podía perder tener un subordinado tan poderoso y mostrando que este tenía algo de maldad en él. Este consiguió implantarle la marca Majin, sin embargo, Cell no sería alguien que se dejaría controlar por alguien tan patético como él, con lo cual terminó liquidándolo en un segundo, para así luego concentrarse en Majinbu. La pelea entre ambos en Super Sonic Warriors 2 es realmente entretenida, pero incluso los inmensos poderes de Buu resultan insuficientes para derrotar a Cell. Aunque la fuerza de Majin rivalizaba con la del Biondruide, la regeneración del rosado era muy superior. Pero gracias a que la creación de Herob tenía en su núcleo, consiguió evitar la destrucción y obtener un Senkai más, necesario para superar a la criatura mágica. Al final, el poderoso androide es quien acabaría venciendo a su rival, al más poderoso que ha tenido en todos los tiempos, consiguiendo vaporizar hasta la última molécula de Majinbu en un gigantesco Kiko-Hu, ya que necesitaba una técnica lo bastante potente para que el sujeto no regresara. Agotado, pero feliz, sabiendo que nunca más encontraría un rival tan poderoso en ese universo, y las esferas estaban destruidas en todos lados. No podría revivir a ningún guerrero, ni tomar algún buen desafío. Con lo cual, luego de pensarlo mucho, decidió utilizar la máquina del tiempo de la Corporación Cápsula para viajar a otra línea temporal para enfrentarse consigo mismo, poniendo a prueba sus poderes contra la criatura más fuerte que conoce, es decir, el mismo. Y así es como viaja a la línea de Trunks del futuro, donde derrota no solo al joven, sino también a su versión perfecta de sí mismo, sin prácticamente ningún esfuerzo. Y de esta forma continuó viajando por el multiverso, buscando nuevos desafíos entre los tiempos presentes, pasados y futuros, gracias a la tecnología creada por Bulma, como una especie de retador multiversal, tornándose un terror y un peligro para todos los luchadores en todas las realidades. ¡Gracias!